hola muy buen día para todos bienvenidos una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hacer algunas aclaraciones que es muy importante que se digan yo sé que en todos los vídeos hago el disclaimer nada de lo que comparto en la información de este canal debe ser tomado como una recomendación de inversión un consejo de compra una señal de venta o de compra una asesoría financiera nada de eso esto lo he reiterado en todos los vídeos y aún así hay personas que me escriben cosas como si soy responsable de lo que estoy diciendo yo les devuelvo más bien la pregunta ustedes se hacen responsables de lo que están haciendo con la información que ven aquí en este vídeo en el que yo les explico los tips para el mundo cripto los tokenomics está muy bien explicado los tipos de inversores que existen y es muy importante que ustedes se hagan esa pregunta yo no puedo entrar como lo dice warren buffett a un mercado que no conozco y colocar mis ahorros mis fondos de liquidez en algo que no entiendo el mercado cripto es un mercado supremamente volátil y esto no es para todo el mundo hay que entenderlo que este mercado no es para todo el mundo y la única forma de poder entrar en este mercado y no salir golpeado no salir afectado no salir estafado si se quiere es con la educación si usted no tiene tiempo para educarse para capacitarse para investigar para ahondar sobre las inversiones que está teniendo en mente hacer es mejor que no las haga pero también es importante entender que en la vida no sólo en el mundo cripto sino en la vida todo se trata de ensayo y error ensayo y error no podemos ir a la fija nunca lo único fijo que hay en este mundo es la muerte es lo único que hay fijo desde mi punto de vista yo veo un proyecto y lo califico desde muchos aspectos no sólo porque lo vi en un vídeo interesante en canal de youtube sino le entro a mirar la carne la estructura toda la parte técnica la parte de los tecnómic la parte del equipo técnico la tecnología en que fue construido cuando yo mire a luna mire todo eso y es lo que ha mirado la gran mayoría de los inversores ya que inversores corporativos gigantescos o sea luna es un proyecto que si se derrumba los perdedores vamos a ser muchos aquí yo no voy a hablar de si luna es bueno o es malo sólo les voy a contar lo que yo investigué lo que yo revisé y con lo que yo me quedé y es mi apreciación personal por favor lo vuelvo a dejar en claro para los que están llegando por primera vez al canal mi nombre es freddy mi intención mi propósito no es otro que el de presentarles a ustedes una información de valor para que ustedes la analicen la validen la verifiquen y tomen sus propias decisiones y con esta información lo que hagan ustedes debe ser una total y absoluta responsabilidad de parte de ustedes ya no somos niños no somos una guardería aquí tiene que haber gente que se haga dueña y responsable de sus propias decisiones o sea yo no puedo culpar a un canal de mis pérdidas yo no puedo culpar a un canal de youtube a un youtuber o alguien que está transmitiendo información en un canal de mis pérdidas aquí es donde uno debe ser lo suficientemente maduro y sensato para asumir sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de los movimientos que haga con su dinero yo no puedo culpar a nadie más de eso debo hacerme responsable y debo hacerme totalmente valga la redundancia responsable de mis decisiones y en donde estoy colocando mi liquidez ahora vuelvo y le repito yo también tengo inversiones en luna y en usb en las table coin de luna aquí lo que yo estoy mirando es realmente aparte de lo que ya les informe en el otro vídeo que por favor lo miren no entres en pánico se llama les sugiero muchísimo que se formen y ahí hay material muy bueno que les he compartido acá como referencia repito referencia esto no es ni la verdad absoluta yo no pretendo decir que yo tengo la verdad absoluta tengo una parte de la ecuación y es lo que voy mirando y voy recabando mis investigaciones pero cada uno de ustedes debe hacer su propia validación y su propia investigación y su propia formación académica no podemos entrar en un mercado en el que no conocemos y colocar toda nuestra liquidez ahí nunca inviertan un dinero que no se puedan permitir perder lo he dicho miles de veces aquí en el canal este es un mercado supremamente volátil supremamente dinámico supremamente impredecible o sea aquí no se puede asegurar ni ratificar nada siempre desconfíen de todo lo que vean en los canales en la información o sea validen tres cuatro cinco fuentes de información crucen traslapen la información y sólo una vez que ustedes ya tengan algo de certeza porque no se puede decir que hay algo cierto o seguro en el mundo cripto eso es falso el que les diga eso les está diciendo mentiras pero si es muy importante que no tenga una estrategia que no tenga un plan que uno no se deje llevar por las emociones porque el trading el peor enemigo del trading es las emociones aquí no se puede meter emociones ni corazón en esto se tienen que ver números análisis estadísticas entonces una vez dicho esto les recomiendo a estos dos vídeos tips para el mundo cripto y no entres en pánico voy a mostrarles lo que he estado realizando sin mirar noticias sólo estoy viendo concentrándome en esto les voy a compartir es el mayor exchange que existe es vainas vainas suprimió el par de luna contra la stablecoin usd si ustedes lo buscan acá poniendo a la derecha usd y ponen luna no está al par si ven sólo les aparece pios de esto lo hicieron y lo encuentran ustedes en twitter no quiero alargarle el vídeo con esto sino ustedes lo encuentran en twitter diciendo vainas está diciendo que por el problema en el que se encuentra luna no quiere enfrentar a luna contra la stablecoin usd porque la stablecoin de usd también está teniendo problemas en este momento si ustedes lo miran dentro de por ejemplo coinmarketcap miremos lo rápido que esto no lo preparé pero es importante que lo vean si entramos en la sección aquí en está la excepción de categorías y entre categorías pueden encontrar las stablecoin entonces aquí abajo o para que les quede fácil presionan control f y buscan stablecoin y aquí les aparece entonces aquí dentro de las stablecoin ustedes pueden ver las stablecoin más usadas con mayor capitalización de mercado y muy rápidamente aquí abuelo de de pájaro podemos ver cuáles están teniendo problemas para mantener la paridad de uno a uno con el dólar eso se le llama el pek sí y hemos podido ver que teter que es la stablecoin número uno por capitalización de mercado que tiene serias dudas de la procedencia de este market cap no han podido sustentar lo entonces miren que aquí lo más importante es que ustedes no deben confiar en nada ni en nadie no hay una plataforma en la que uno pueda decir pongo el 100% de mi confianza no existe no existe lo importante es que analice muy bien la información que puedan tener a la mano para la hora de tomar una decisión para que ustedes puedan tener la mayor o recabar la mayor información posible para que ustedes puedan tomar decisiones con criterio con conocimiento de causa si aquí vemos que terra y usd está teniendo una fuerte recuperación ha subido un 14.41 por ciento hoy en las últimas 24 horas y ahí es donde yo puedo yo puedo evidenciar que si se está haciendo un esfuerzo por tratar de salvar el proyecto si esto no fuera así no se intenta salvar se cierran las puertas se le dice a todo el mundo usted perdió lo robaron etcétera pero esto no está pasando acá veo también que teter ha tenido problemas para mantener el pek y esto es lo que en lo que se basa balance para eliminar una variable de su ecuación y decir yo no puedo tener en los dos frentes del par o sea aquí perdón lo pongo acá para que se entienda muy bien yo no puedo tener en ambos lados del par incertidumbre entonces lo que ellos dijeron es sólo vamos a trabajar con nuestra nuestra propia este y volcón que ese es así la podemos controlar y al lado derecho si tenemos la incertidumbre que es luna pero quiero que ustedes vean esto al ver pues el hecatombe al que nos ya todos estamos enterados yo lo que hice fue tratar de ver qué está pasando ver los movimientos que están haciendo el el chen es más grande que es vainas y empezar a tomar acción entonces lo que hice fue compré aquí exactamente a 59 centimos ya les muestro acá y esto no es ningún consejo o recomendación de inversión en muchos canales se está diciendo que esto se está usando para terminar de robarle los fondos a los ingenuos cada uno es libre de decidir qué hace con sus fondos yo veo realmente veo en el luna un proyecto que fue víctima de las circunstancias puede ser que planearon esto para ganar dinero también puede ser hay muchas teorías pero a mí lo que realmente me con lo que me quedo con lo que decanto es que no salieron corriendo no cerraron esto y se está viendo esta recuperación entonces eso no pasa en un proyecto que es una escana una estafa se robaron el dinero salieron y se fueron desde desde mi punto de vista lo estoy viendo desde mi punto de vista entonces les cuento que hice yo compré aquí cincuenta dólares y lo compré a cero seis ceros noventa y nueve en este momento se encuentra en cero tres ceros cuarenta y cinco satochis estos son satochis recuerden que estos satochis si lo tomo desde el momento en que lo compré hasta este momento en el que está es una subida del cuarenta y seis mil ochocientos veintiséis por ciento yo no sé si esto se va a recuperar la verdad no sé le deseo la mejor lucidez la mejor integridad a los fundadores de luna y a este proyecto que me parece que tiene muchísimo para perdurar y tienen con qué resolver y darle la vuelta a esta situación pero no sé si lo puedan hacer no sé si lo quieran hacer yo solo les estoy transmitiendo lo que veo aquí sí y aquí les puedo mostrar en el history de las transacciones les muestro que aquí compré alrededor de tres millones trescientas mil aquí está la cifra total tres millones doscientos veintiún mil seiscientos treinta y cuatro lunas que al precio en el que está en este momento digamos la mayor orden de compra de venta que es esta serían mil seiscientos diez dólares entonces todos podemos ver desde la óptica en que queramos yo me puedo poner como víctima y decir me robaron me estafaron estos son unos ladrones o puedo ver cómo le puedo dar la vuelta a la situación con lo que hay ahí cada uno de ustedes es libre de decidir qué quiere hacer cómo lo quiere hacer y qué hace con esa información tienen que hacerse dueños y responsables de lo que decían pero cuando yo miro esto yo no veo un proyecto sepultado no veo un proyecto enterrado por decirlo de alguna manera cuando yo veo esto y lo señalo aquí lo voy a resaltar para que ustedes lo vean y aquí hay un millón trescientos dieciséis mil dólares en compra y de ahí para arriba miren esas cifras y de ahí para abajo también entonces estas son ventas recuerden rojo es ventas verdes son compras entonces aquí hay gente comprando a 44 céntimos bueno son unos céntimos 44 satochis 43 42 41 pero el volumen de compras es brutal miren cuatro millones 97 mil dólares recuerden que esta columna está en dólares si la ponemos acá esta columna está en dólares y esto es el número de unidades de o tokens de luna que se están comprando si yo reduzco esto le pongo los 8 completos dígitos a la derecha del punto ustedes van a ver y miren el volumen de operaciones que se hacen en tiempo real entonces ahí es donde yo los invito a que miren información si entramos aquí en trading view se puede ver aún mejor este fenómeno mucha gente esperó a que cayera esto es como la analogía que ponen muchos traders o muchos expertos en finanzas y es no cojas un cuchillo cuando está cayendo déjalo que caiga y luego si lo coges cuando uno intenta coger un cuchillo en el aire cuando se está cayendo se puede cortar y es lo que le pasó a muchísima gente y eso pasa por falta de información falta de capacitación por falta de dominio de un mercado y eso sólo lo va a dar la práctica o sea cómo se aprende a nadar nadando cómo se aprende a montar en bicicleta montando o sea es innegable que la experiencia la va dando el aprendizaje del día a día del ensayo y error qué es lo que trata, cuál es mi intención y mi propósito que ustedes tengan el mayor acceso a la información de valor posible para que ese ensayo y error no sea tan doloroso, tan costoso, tan impactante entonces si miramos acá, esto es el 12 de mayo, o sea hace dos días este es el último, la caída más grande que tuvo 89.49% y cuando empiezo a tomar la referencia de ahí hasta el precio en este momento miren que estas son cifras que ni en el mejor de los mercados se podían tener o suponer que uno las podría tener un 25.416% repito, yo no sé si este proyecto vaya a sobrevivir si esto sea como, no sé, un intento por salvarlo no sé, esto no lo puedo asegurar porque de toda la información que he recabado solo veo la intención directa y el propósito de la fundación Terra de intentar salvarlo y eso es lo que se ve en las gráficas estoy hablando de lo que se ve en los números estoy hablando de lo que se ve en las operaciones dentro del exchange más grande que es Binance por eso ellos toman la medida de asegurarse para no tener dos variables de margen de error o minimizar al máximo el error y están enfrentándolo solo a su stablecoin, la BUSD pero está un mercado realmente explotando miren las operaciones aquí en tiempo real cómo se está moviendo esto en miles de operaciones en tiempo real, 8 y 33 de la noche que es este momento en el que estoy grabando el video si vemos aquí arriba nos dice que hay un crecimiento del 250% en la última hora si, este es la temporalidad de una hora, cuatro horas y aquí vemos esta subida o sea, yo no quiero darle esperanzas a nadie no quiero robarle tampoco las esperanzas a nadie solo quiero mostrar los hechos, cómo son, la información, cómo están en este momento, yo sé que no es fácil para muchos pero lo que uno tiene que tratar de hacer es cómo me recompongo ya me caí, me golpeé pude haberme pegado muy duro, lloré tengo que levantarme, sacudirme y seguir no sé si ustedes piensan diferente pero así es como yo lo veo la vida lo golpea a uno, los mercados lo golpean a uno no tienen que levantarse recomponerse, llenarse de ánimo y seguir porque la vida debe continuar o sea, yo no puedo lo resumo de esta manera yo tengo que ser más grande que mis problemas en el momento en que yo permito que los problemas sean más grandes que yo ahí es cuando hay personas que terminan quitándose la vida por un tipo de inversión como esta y vemos inversiones muy grandes hay gente que ha perdido muchísimo dinero en inversiones en los mercados y sobre todo en los mercados criptos pero aquí lo importante es ver cómo le puedo dar la vuelta al mercado cómo le puedo dar vuelta a mi situación personal como inversor cómo le puedo dar una vuelta a mi portafolio y mi portafolio ayer estaba supremamente golpeado con una pequeña decisión que tomé por estar calmado en mis emociones y no dejarme llenar ni abrumar por la situación por lo que está pasando esta es una compra que yo hice con con 70 dólares 70 dólares y en este momento hay 1375 así como el mercado nos golpea también nos levanta pero si yo me pongo en el papel de víctima me pongo en el papel de de no sé llenarme de dolor de enojo de rabia por eso este mercado no puede ser emocional yo no puedo meter las emociones aquí y esto lo he aprendido yo a los golpes esto lo he aprendido pasando por el camino cayéndome perdiéndome pero de todo lo que yo he revisado acerca del proyecto luna yo veo yo veo un equipo serio y sólido ahí no puedo decir que ya lo vayan a salvar o que este sea el comienzo de la recuperación la verdad no sé de todo lo que he leído hay muchas teorías de conspiración el mercado suele ser muy agresivo con los proyectos que tienen un crecimiento como este así como lo hemos visto en el mundo real que bancos que ofrecen tasas de interés altas son golpeados o manipulados por las otras por los otros bancos para intentar hacerlo caer pero entonces veamos que el tether que se supone que es la moneda estable más fuerte también ha tenido este dispec y llegó a estar en 68 centavos de dólar y eso es algo que ustedes pueden comprobar dentro de cualquier concentrador de información entonces aquí tenemos que darnos cuenta nosotros como inversores que no podemos confiar en nada ni en nadie ni en ningún proyecto hay que estar siempre sobre seguros analizando, revisando la información moviéndonos rápido revisando los proyectos revisando la liquidez en donde la estamos poniendo diversificar yo pienso que eso ha sido la forma en la que me he podido proteger en algo de este impacto al diversificar eso es la mejor manera o el mejor camino que tiene un inversor para protegerse y como dice Warren Buffett que también les dejé una presentación muy buena acá para que la miren que son estos tips Warren Buffett dice que sus ingresos no dependan de una sola fuente hay que diversificar yo hago dropshipping estoy haciendo estoy creando contenido estoy haciendo podcast estoy haciendo asesorías estoy haciendo tutoriales estoy haciendo trading y todo lo que tenga que ver con el mercado cripto pero yo no puedo culpar al creador de contenido de un canal de mis decisiones eso es con lo que quiero cerrar yo no puedo transferirle esa responsabilidad a un tercero cuando esa responsabilidad es netamente mía si yo no asumo esa responsabilidad jamás voy a crecer como inversor y jamás me voy a ser dueño de mi economía nadie nos va a venir a resolver los problemas entiendan eso nadie nos va a venir a resolver los problemas y mucho menos los problemas económicos si yo no me apersono me apropio de eso mi economía va a seguir siendo la misma pasando los meses los años va a ser la misma entonces lo que yo quería transmitirles en este video es ojo todo el mercado cripto puede estar en peligro todo el mercado cripto porque estamos hablando de dos assets que están en el top 10 hace una semana en el top 10 y en este momento aquí refrescando en vivo y en directo desde CoinMarketCap vemos como el mercado vuelve a caer mire, vuelve a caer Solana había subido un 7, 8, 14% hoy está cayendo en este momento y aquí ya no aparece en los 20 primeros ya no aparece Terra está en el puesto 32 miren pero su market cap sigue siendo de 2.463 millones a pesar de todo lo que ha sucedido y de caer en un 80 y punta por ciento su market cap entonces aquí es importante que estemos atentos que nos apersonemos nos hagamos responsables de nuestras inversiones y cómo encontramos caminos para darle la vuelta a la situación en la que nos encontramos porque empezar a señalar y a culpar al canal que yo visité al canal donde vi la información eso no me va a resolver el problema y se los digo con todo el respeto no lo tomen de mala manera se los digo constructivamente como una oportunidad de mejora para todos yo he pasado por ese camino yo he estado ahí haciendo o señalando a los demás y sólo cuando me hice dueño y total responsable de mis decisiones y de mi economía es cuando empecé a crecer y empecé a trascender de lo contrario uno va a estar de caída en caída de caída en caída y nunca se va a ser dueño ni responsable de sus decisiones esto es todo lo que quería compartirles por favor no se sientan regañados esto simplemente es información que les quiero transmitir les quería mostrar lo que está pasando dentro de Binance para que ustedes mismos entren comprueben, validen la reflexión que yo hice hace dos noches fue tengo 10 mil dólares perdidos ¿qué puedo hacer acá? cuando vi que el token de luna cayó a ese precio dije voy a ponerle 70 dólares más a esto que eso no va ni a hacerme más pobre ni a hacerme más rico pero lo vi como una estrategia como una oportunidad y esas decisiones y esas oportunidades son las que pueden cambiar el curso de nuestro portafolio en minutos o hasta en segundos porque una hora después de que tome esa decisión empezó el movimiento al sistema que es el que les estoy mostrando aquí entonces si ustedes ponen aquí luna miren que cuando pongo luna arriba solo me muestra BUSD y eso que le tengo señalado a la derecha BUSD es porque ellos ya bloquearon todos los pares contra BUSD en luna no sé si con los demás ahorita estoy enfocado solo en luna que es el que me el que me trasnocha y el que me tiene pensando o dedicando mi atención a esto cuando ustedes hacen esto miren el volumen de transacciones por segundo que se están realizando acá es brutal y las cifras que se están moviendo aquí son brutales entonces no sé la invitación es revisen por su cuenta miren muy bien analicen tomen sus decisiones con criterio analizando la información mire aquí ya hay una vela grande hacia abajo pero esto es de 5 minutos intenté colocar un bot ya para terminar y no 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 fue posible hacerlo porque el API de conexión contra Binance justo en este par no está funcionando entonces Binance está en este momento bloqueando los bots manejando el mercado a la antigua o a la forma en la que ellos pueden tener control entonces pues nada se puede hacer aquí simplemente yo lo que hice fue comprar y dejar ahí y esperar esa es como mi la lógica que utilicé ayer con respecto a este a este proyecto no más y es lo que quería compartirles a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos nos vemos en la siguiente Gracias.